Muy bien, Chamelees y Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Amigo, llevo toda la tarde esperando, literalmente llevo unas 4 o 5 horas Para que al fin saquen el mejor élite de Rainbow Six Siege ¿Qué cuál es? Amigos, ya tenemos por fin el élite de Halo disponibles en el juego Vale, vamos a ver el trailer que han sacado porque la verdad que es impresionante Ahora veremos tanto el tema del precio, jugaremos con él ya que lo vamos a comprar Vamos a ver su animación final y vamos a ver todo eso Decir que me parece un poco... No lo llamaré estafada, porque obviamente no es una estafa Pero sí que es cierto que le han subido el precio Ahora veremos el precio que tiene Vale, vamos a ver el trailer, así que vamos al lío Disfruten, amigos, disfruten Y por supuesto, venga suelta que arriba que me lleváis unas semanas literalmente sin dar ni un solo like ¡Qué locura! Venga suelta que arriba, hombre, me cago en 10 Pero esto es muy caro, ¿eh? Eh... No diré el doble, pero casi, casi, la verdad Es brutal, ¿eh? ¡Buuu! ¡Mira! ¡Mamá, que viene con su lado! ¿Pero qué hace el chico? No tiene ventanas y puertas para entrar, ¿no? ¡Que se viene! ¡Se viene! Sledge Elite Set Spartan 117 Ya disponible Rainbow Seat ¡Eh! Tremebundo, ¿vale? Eso sí, aquí el precio no lo han dicho porque, madre mía, os vais a cagar con el precio 2.403 créditos R6 Es lo que cuesta este Elite de Halo, ¿vale? Como estábamos viendo justamente por aquí Por cierto, a mí se suponía que me lo iba a dar Ubisoft y tal De momento parece ser que no Igual si actualizo se me debería desbloquear Pero bueno, amigos, aquí tenemos esta literalmente maravilla Obviamente es para Sledge, ¿vale? Por cierto, 2.403 créditos Prácticamente unos 20 euros Te tienes que comprar, si o si, el pack de 20 euros, ¿vale? Para que te den, pues, lo suficiente ¿Vale? Mira qué guapo Lo he dicho, vamos a comprarlo justamente ahora Vamos a jugar y vamos a ver qué es lo que hace, ¿vale? Porque obviamente Si el precio de este Elite es mucho más elevado Es que son 10 euros por encima, ¿vale? Del precio medio de cualquier Elite Si está 10 euros por encima Vamos a suponer que está muy guapo O está, digamos, bien hecha al menos la animación final, ¿no? Espérame que no se nos bugue Pero bueno, vamos a comprarlo Bueno, voy a comprarlo Voy a reiniciar No voy a hacer que haga lo de siempre Que me pasa muchas veces Que se supone que Ubisoft me activa las cosas Llega la hora, no se me activa Y me la activan a las 3 horas o 4 horas De haberme lo comprado Pero bueno, reinicio Amigos, he reiniciado Y efectivamente lo tenemos para aquí Ya tenemos el Elite de Sledge O mejor dicho, de Halo A partir de ahora todo el mundo Obviamente que se lo pueda permitir También te digo Va a comprarse este Elite Y lo va a tener puesto Porque está guapísimo Vamos a ver tanto el tema del arma Vamos a ver el tema de animación Vamos a ver primero el tema de la cabeza A ver cómo está Este está tremendo, ¿eh? Buuuu Está tremendo Tengo que decir Que para ser, de momento Un Elite de R6 Que suele tener muchos fallitos Y muchas cosas Un poco cutres y tal De momento está todo muy, muy guapo ¿Vale? Porque siempre tiene un par de cagaditas Lo siento mucho Gente que hace los Elite y tal Pero hay veces que es como Tío, se han puesto Han puesto demasiado esmero En ciertas cosas Y luego en otras Lo han dejado todo Un poco ya Al guarripego Por cierto El esto El martillo Podría haberlo hecho mucho más grande Pero entiendo que por tema de físicas Para que no sea una ventaja Tener este Elite En comparación con otros Pues lo han hecho No me corriente ¿Vale? Es que está muy guapo Tío, lo han hecho todo muy, muy bien No está Muchos veces les pasa Que o la cabeza es muy grande O muy pequeña El cuerpo tal, tal No sé qué Pero no, está bastante guapo Vale, vamos a ver Por aquí la plantilla ¿Vale? Que la tenemos justamente por aquí Pues es que está Está brutal No se puede decir mucho más Con rapidez esto Es increíble Y amigos Bueno, el amuleto ¿Vale? El amuleto no lo hemos puesto Ah, bueno El amuleto ni el amuleto Ni las skins Vale, tenemos esta primera skin Para la escopeta ¿Vale? Que ya tenemos Estar cual así Estoy grabando Estamos grabando Tenemos esta para el arma principal Bueno, para De aquí como tal Con el logotipo Del UNSC UNSC como tal Tenemos aquí el amuleto de Cortana Para cierto No tenemos accesorios ¿Vale? O color de accesorios como tal Y luego el de la pistola Más del mismo ¿Vale? Aquí Aquí sí que lo veo yo un poco cutre Aquí sí que lo veo yo un poco Bastante cutre No veis aquí como este loguito Como mal pixelado y tal Aquí sí, ¿eh? Y la puesta de... Está puesto, ¿verdad? Se supone que sí Eh... Sí, espartano 117 El espartano Sí, sí, está bien puesto Vale Pues amigos Y bueno, el martillo Tenemos justamente por aquí No podemos ver mucho más Vamos directamente a una partida Bien potente Vamos a meter en esta partida Bueno, ya que está en el mapa de consulado Vamos a poner el mapa de consulado ¿Vale? Así que vamos a poner eliminación Vamos a meter... Bueno, eliminación Sí, vamos a meter eliminación Incluso podemos meter el desarme de bombas Y vamos a meter el mapita de consulado Perfecto Solamente eliminación Vale, pues amigos Vamos a darle sí que sí Entrenamiento ¿Dónde se ponía? Campo de maniobras ¿Era campo de maniobras? El lobo solitario Aquí lo tenemos Amigos Vamos a jugar con el élite De Halo Halo ¡Qué guapo, tío! También te digo Me parece muy... No sé Demasiado... Tío, un poco de caradura, ¿no? Gente El que hayan puesto El élite justamente este Que es un élite muy tocho Mucho más caro de lo normal En plan ¿Por qué, tío? En plan No podéis venderlo como cualquier otro élite Que de por sí ya son caros O sea, no lo venden Aún más caro Hostias No sé Me parece criminal, la verdad Me he bajado un poquito de volumen yo Que tenía esto para acá Ahora vamos a ver Aquí ferro A ver Mira cómo se ven las manos, ¿eh? Bueno, llevo sin jugar Pues un tiempo bastante... Curioso A ver, Martillo ¡Yuah! No, hay que decir Hay un reto guapo Están aquí abajo ¡Epa! ¡Quietole! ¡Quieto parado, perro! Vale, vamos a ir por plantas De hecho, vamos a despejar primero Esta de acá Me gustaría Claro, en este caso Me gustaría Verme un poquito las manos Pero las manos Solo las podemos ver Solo las podemos ver Pues cuando hago Este tipo de cosas Vamos a ir hasta abajo No me he visto nada, tú Obviamente las ganadas Son exactamente iguales ¡Uy! ¡Ay, no muero, tú! Vale, vamos a despejar Toda la planta baja Como tal Podría haber hecho Lo del desarme de bombas Así los enemigos Tienen que venir a por mí ETC ¿Vale la pistola? Está bien potente Me gusta mucho La gente Me gusta mucho No, no No puedo ponerle ninguna No puedo ponerle ninguna peca Esto más No puedo ponerle ninguna peca ¡Ay, que no está muerto! Espérate Pero si llevo sin jugar Sin abrir el juego Joder, un par de semanas Por lo menos Alba ¿What a fight? ¿Lo escucho en mi espalda? ¿Por qué? ¿Cuchillo como es? Cuchillo normal, ¿verdad? Sí Bueno, puede haber sido el cuchillo Podría haber sido La verdad que sí Lo he dicho Espérense Porque vamos a ver ahora La animación final Que es lo realmente guapo De todo esto Se me ha matado Que me matan Mucho Que realmente me matan Estos manoletes Pimpale, pimpale, pimpale Vale, está recargando Está todo nice Vamos, dale No hay nada, ¿no? Vamos allá que estamos Con el martillo Vale, ¡hup! Estamos fuera Vamos a hacer una pequeña apertura Por aquí No hay nadie por aquí ¡Uy, vale! Que me mata, puerco Vale, 13 vidas Me quedan 7 Ahí es donde ha abierto a nosotros Escucho como una clip Voy a poner Quietole Así está más interesante Viene uno para aquí Solo uno, ¿verdad? Salve el tema Vale, nos quedaría A parte de arriba Me parece muy raro Que solamente haya O sea, que solamente haya 5 arriba Con todo lo grande Que es esa posición ¿Sabes? Vale, parte secundaria De hecho, yo Sin tocar el juego Joder, mucho tiempo Pues esto es muy peligroso A lo mejor vamos a ir dejando desde fuera Desde la izquierda Para ser exactos Tiene que volver Por aquí Lo estoy quitando Madre, mira esa balita Como viva Tiene un muero, ¿eh? Vale, 3 enemigos Van a venir ahora Sí que sí Vale, vamos a por él Somos unos Spartans Lo que no me convence El masaje Es el amuleto, ¿verdad? Tengo el otro más Uno más ¡Ay! Me va a matar No voy a creer No pasa nada Hago así Y lo finiquitamos Vamos a ver qué tal Alba la animación Ay, no me lo voy a creer Si no le he puesto No le he puesto animación Espérate Lo hago en un momento Gente, vaya tela Otra vez Ahora sí Ahora sí, vale Está increíble, ¿eh? Se ha bugueado eso Vale, vas a ponerlo Y se quita justo Ah, bueno Bueno, está guay Se quita justo cuando se va a quitar el casco Vale, vas a ponerlo así ya de últimas Más en el, bueno En el menú como tal Y ahí sí que sale sin cortes O eso espero La animación de élite final Así que, amigos Vamos a darle vida, ¿no? Yo creo Vale, ataque Este aspecto De la acción final Y vamos a verla Y sin cortes, espero Aquí sin cortes Como debe ser Y justo Uah, está muy guapo Gente, está muy guapo Amigos Ya sabéis Like arriba Por estos 20 Perdón 2.400 créditos Que te cuesta Eso sí Con la tienda Premium Si no, ¿cuánto cuesta? 2.500 créditos Una locura Pero bueno, amigos Un placer en el siguiente vídeo Comás y mejor Adiós Ya sabéis Like arriba ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Te veo Te veo